Del 24 de noviembre al 4 de diciembre se llevará a cabo el Festival de Literatura, Artes Visuales y Música, la OTRAFIL 2022. Encuentro hecho para escritores y editoriales independientes de diversos países, quienes por falta de recursos no pueden tener una distribución masiva y o participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La iniciativa nació en 2004 como un espacio para conformar un primer fondo editorial independiente. Este año llega a su edición número 17 y tiene como invitado especial al pueblo Soque, quien presenta una gama representativa de poetas e investigadores de lenguas indígenas desde Tuxtla, Guterres, Chiapas. Detalla Gabriela Juárez Piña, parte del comité organizador. La OTRAFIL es una oportunidad de poder profundizar en la diversidad de propuestas literarias y estéticas y poder ampliar nuestra mirada de lo que acontece en nuestro entorno. Poder seguir contribuyendo a abrir espacios para el encuentro entre el libro y los autores, entre la diversidad de editoriales que hay y poder profundizar en la diversidad de los pueblos originarios que existen en México, en sus lenguas madres, en la aportación que hacen a la literatura. Con la premisa, nos vamos a volar la barda, las actividades se realizarán en sedes como el Centro Cultural Arcadia, el Centro Cultural El Embarcadero, el Parque Rojo, el Centro Cultural Icus en Tlaquepaque y en el Ágora del Museo Nacional de la Cerámica en Tónala. Se realizarán manifestaciones artísticas con teatro, danza, recetales de poesía y presentaciones de libros. Entre su programa destaca el Encuentro Internacional de Escritoras en donde se presenta el libro Cuando el Blanco era un color, de la escritora Guadalupe Ángeles, a celebrarse el 25 de noviembre en el Centro Cultural Arcadia. En el marco del Día para Eliminar las Violencias contra la Mujer, presentan un encuentro internacional de escritoras con la participación de Guadalupe Ángeles, Dominique Silvestre, María Ibarra Aragón, Guadalupe Victoria y Sensei Romero, quienes presentan sus más recientes creaciones literarias. Conoce los detalles del programa en sus redes sociales, arroba la otra fil. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.